Ahora con Débora Plager mirando a cámara. Débora, un comentario de los primeros meses de Alberto Fernández a cargo de la conducción del país. Mirá, la verdad es difícil hacer una evaluación, primero porque son pocos meses, y porque en el medio de ello, cuando nos estábamos preguntando cuál será su plan económico, que no había definiciones aún, estalló el coronavirus, así que ahora todo el gobierno está supeditado a contener esta emergencia sanitaria, este tema epidemiológico, entonces es difícil realmente hoy hacer una evaluación. ¿Cómo opinás que el gobierno va a afrontar esta dura realidad que tiene enfrente al coronavirus? Bueno, espero que de la mejor manera, porque estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de la vida y la muerte de todos nosotros, así que espero que de la mejor manera con profesionales que sepan guiar al gobierno para tomar las medidas políticas acorde con lo que las medidas sanitarias requieren. ¿Opina que la gente está concientizada acerca de lo que está ocurriendo? Y eso no lo sé, la verdad que somos un pueblo normalmente indisciplinado, espero que esto nos haga entender que si hay una norma hay que cumplirla. Bueno, Débora, la última más ligada a la política, ¿el mejor presidente o presidenta de la Argentina en toda la historia es...? Bueno, desde el retorno de la democracia para hacerlo más acotado, y yo podría decir que Alfonsín hoy está reivindicada a su presidencia por lo que significó la libertad y la democracia. ¿Y el peor? Uff, no sé, creo que el menemismo fue, sobre todo en la segunda presidencia, un mal gobierno. Muchas gracias, Débora. No, por favor.